Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20287 Flash En batería esta es la información, hasta 30 días o más podría tardar de terminarse posibilidades de practicar estudios de ADN a los arrestos óseos de los fallecidos en el accidente carretero de Veracruz, estimó el procurador Fernando Valenzuela No todos los fallecidos eran tabasqueños, reportó además el procurador Una reunión con los familiares de las víctimas del accidente en Acayucan sostuvo el procurador Valenzuela Pernas Fue reabierta la México-Querétaro tras el choque de unidades del transporte público Sin armas se encuentra operando aún la mayoría de los elementos policíacos, reportó Isabelino León, uno de los líderes inconformes Por la vía institucionales como Pemex debe resarcir los daños que ha ocasionado al municipio y lo que debe entregar son proyectos productivos Sostuvo el ayuntamiento de Nacajuca Alegra que CFE haya decidido cancelar la licitación para realizar cortes en la Chontalpa el próximo mes Expresó el Consejo Político Estatal de Morena Cerca de 4.000 solicitudes fueron entregadas para ingresar a los diversos programas concurrentes del Estado Y la Federación reportó la SEDAFOP tras el cierre de Ventanillas Sin facultad para atender la inconformidad de los artesanos tabasqueños que ya no tienen permiso de vender al interior del parque Se dijo la dirección del Museo La Venta A diferencia de los sitios turísticos, las ventas de los restaurantes bajan hasta en un 40% Por lo que esta temporada es mala para el sector, señor líder del gremio Samuel Mena Lluvias ligeras se esperan para esta tarde en el Estado y se prevé una recuperación gradual en las temperaturas según Conagua Fue publicado el acuerdo que transparenta a los sindicatos Cuatro muertos y 300 desaparecidos dejó el hundimiento de un ferry surcoreano Y en los deportes hoy se define el primer título del año entre el Real Madrid y el Barcelona Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz De todo lo que sucede en el mundo